Hoy te presento un sushi de caballa muy delicioso. Es un plato muy simple y visual. Seguro que impresionas a tus invitados. Primero, cocina el arroz. Normalmente uso arroz redondo. Después de lavarlo varias veces, pon un poco menos de agua de lo habitual. Y cocínalo con un trozo de alga con buz y la tienes ya que le da un sabor muy bueno al arroz. A continuación, mezcla vinagre, azúcar y sal en un bol y añáderlo con semillas de sésamo al arroz caliente. Cubrelo con toalla humedad y deja que se enfríe. Ahora vamos a preparar la caballa. Quita el líquido de la caballa, haz cortes para evitar que la piel se encoja mientras lo cocines. Luego, ponzalo en el lado de la carne. Antes de meterlo en el horno, ponle un poco de vino blanco y hornealo. Una vez horneado, quita el aceite del pescado y saca todas las espinas. Ahora, coloca el arroz encima y envuelvelo bien. Utilizar banda elástica para sujetarlo hace que la forma sea más estable. Después de una hora, cortalo. Y listo. ¡Que aproveche!